Se acaso unas flores de mi corazón fría Y así de esta forma, toda despedida Yo no quiero canto Mi sufrimiento Yo no quiero canto Tanto volamento Nadie ya te va a llorar Para ver esta maldita Tienes yo Tienes yo Yo no quiero canto Tanto volamento Yo no te quiero que se ponga en la ruta Buenas señores Y todos contentos Yo no quiero canto Tanto volamento Que me traigan flores si es que quieres Si no también Tengo un ciclo mejor Yo no quiero canto Tengo un ciclo mejor Me temo al bailador Y ponte apagado Y que cuando te vayas de mi iglesia Ponte, ponte, ponte Tengo un ciclo mejor Tienes yo Tengo un ciclo mejor Tengo un ciclo mejor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!